Saludos Vigilante, bienvenido a un video más del Gato de Oximandias. ¿Qué pedazo de episodio nos acaba de regalar esta serie Loki? El penúltimo episodio nos ha dejado muchísima, muchísima información y unos guiños muy, muy interesantes que te voy a contar todo en este video. Acompáñame en esta reseña. Bienvenidos Vigilantes, esto es el Gato de Oximandias. Tienes a los Lokis que están ayudando, al protagonista están ayudando a Loki a poder escapar de donde está. Porque en el lugar donde cayó podría ser destruido, consumido por Alioth, que es una entidad que vive fuera del tiempo y que es muy conocido en los cómics y tiene una conexión con Kang, una rivalidad con Kang. Así que por ahí siguen sembrándonos semillas de que Kang podría estar detrás de todo esto. Lo genial del diseño de Alioth es que a mí me recuerda, me transportó muchísimo a cómo se movía la nube negra en la serie Lost. No sé si la habrás visto. Era una serie muy buena de hace ya algunos añitos. Mientras los Lokis están escapando de Alioth, se nos revela que quien manda aquí es Kid Loki. Kid Loki es quien está a cargo de absolutamente todos. Es el rey del páramo. ¿Y por qué él es el rey? Porque es el único que logró hacer lo que ningún otro Loki pudo. ¿Qué es esto? Matar a Thor. No te dicen por qué, no te dice cómo, solo te dicen que él lo logró. Y ese es un detalle muy, muy importante y por eso es que él como que se ganó el respeto y es el que manda en este lugar. Luego el episodio nos transporta directamente a la TVA. Estamos ya en el juzgado, ahí donde Rabona con el martillo dictaminaba si te borraban o no, si te podaban o no. Y está con Silvi. Filvi está queriendo sacar la información. Y aquí comienzan ya algunas inconsistencias del episodio. Ojo, es un episodio bastante, bastante divertido, bastante entretenido. Tiene sus puntos muy altos, pero también tiene estos pequeños detalles que te sacan un poco de la jugada. Te sacan un poco de donde estás porque te hacen pensar en, oye, ¿qué pasó? ¿Y a qué me refiero? Punto número uno es, no había ningún guardia entre el elevador dorado y el juzgado que pueda detenerlos. No lo sé, no te dicen nada, simplemente están ahí. Es como que aparentemente se ve todo vacío ya. No, otra cosa es, ¿dónde está la B15? ¿Por qué Silvi no se hizo de ella? No la ayudó, no la levantó, simplemente ella fue noqueada. Tranquilamente Silvi podría haberla levantado y tener a alguien para que la ayude en buscar información. B15 está muy interesada en saber qué está sucediendo. Entonces, ahí hay cositas un poquito forzadas, pero bueno, sigamos. Comenzaba a suceder algo muy raro en esta parte, que es Silvi está interrogando a Rabona y Rabona aparentemente está cediendo y ella también quiere saber, y ella quiere aliarse. Entonces dije, oye, ¿qué está pasando? Esto no suena, no tiene sentido. No tenía sentido, felizmente Rabona estaba fingiendo y para ganar tiempo, para que comiencen a aparecer los agentes de la TVA y detengan a Silvi. Silvi, a ver, que no puede hacer nada, pero enterándose que Loki no está muerto, se da cuenta que la única forma de ir a por él es podarse ella misma, no sin antes llevarse el Tempopad de Rabona. Luego volvemos al páramo temporal, luego volvemos al basurero temporal y es allí donde Silvi, que está a punto de caer en las garras de Alioth y mientras trata de escapar de este ente, logra tocar esta nube, logra tener como una especie de conexión y ve algo, vislumbra algo que comienza a darle algún tipo de indicios de qué puede estar pasando. Para esto aparece un auto con Mobius dentro para rescatarla. Y aquí es donde viene otro pequeño detalle. ¿Cómo Mobius llegó a saber que Silvi estaba allá? ¿Qué tan cerca estaba como para haber llegado tan rápido? Muy conveniente, muy, digamos, no lo sé. ¿De qué tamaño es realmente el páramo desolado este planeta basurero? ¿Es una ciudad? ¿Es un distrito? ¿Qué es? Se supone que si va todo lo que se destruye cuando se podan las cosas y se dejan estos dispositivos que reinician las líneas temporales. No lo sé. Como que ahí hay algo no cuadra, pero bueno, sigamos. Pequeños detalles que la verdad es que no me gusta que Marvel no tenga cuidado con esto, que simplemente nos ponga, ya sabes qué, así es como tiene que pasar y pasó. Mobius tenía que estar ahí y ahí está y la recoge y la salvó. Se acabó. Qué tremendo Deus Ex Machina, ¿no? Así que sigamos. Por otro lado, los Lokis van a la guarida principal donde reina el pequeño Loki, donde reina Kid Loki. Y un detalle importante, ahí logramos ver en esta guarida el Polybus. ¿Qué es Polybus? Es un supuesto juego arcade que tenía toda una leyenda urbana en el cual te podías terminar haciendo daño a ti mismo si jugabas con él, que incluso podrías causar tu propia muerte. Interesante guiño para todo este páramo temporal, todo este tema de destrucción del tiempo. Así que está muy, muy, muy interesante. Otro guiño que vemos acá en la guarida de Kid Loki, en la guarida de los Lokis, es que vemos a Trog, el Thor Rana, ¿no? Tratando de alcanzar el martillo del Thor, el Mjolnir que está por ahí. Un pequeño guiño muy, muy divertido y que hace que este episodio tenga de todo. Hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar que estás en el páramo del tiempo en el cual todo podría suceder. Entonces, en este episodio han aprovechado realmente en tomarse muchísimas, muchísimas libertades y fue un bonito detalle. Lo que sucede dentro de la guarida es de lo más interesante. Entonces, todos comienzan a contar por qué están ahí, ¿no? Pero me quedo con la historia del Loki clásico, ¿no? Del old Loki. Entonces, engañó a Thanos porque se dio cuenta que no iba a poder hacerle nada con el cuchillo. Entonces, engañó a Thanos, luego se disfrazó de escombros y luego se fue, se fue. Y su evento variante fue, su evento Nexus, fue porque se aburrió de estar solo tantos años, extrañaba a su hermano Thor y cuando salió a buscarlo, pues los agentes de la TVA fueron a por él y ya sabemos qué es lo que sucede con las variantes una vez que los atrapan. Luego de contar estas historias origen variante, el Loki original, el Loki de Tom Hiddleston, en realidad no es el Loki original, porque el original todos sabemos que es el del UCM, el que murió en Infinity Wars. Ahora podemos decir entre comillas murió, porque les voy a contar al final qué es lo que creo yo. Entonces, les cuenta un plan para poder salir de donde están, para poder escaparse y tal vez vencer a Alioth, a lo que todos se burlan, y luego todo es interrumpido por la llegada de todas las variantes de Loki que están por ahí y vemos al Loki presidente, ¿no? Y termina con una escena muy, muy ridícula de traiciones y peleas y todo esto a lo que se escapan Kid Loki o Loki y el Loki, digamos, vamos a decirle original, ¿no? El Loki protagonista de la serie, no el original del UCM, sino el protagonista de la serie. Bueno, en realidad esa escena no me gustó para nada, me pareció un poco tontísimo. O sea, está bien que Loki sea traicionero, que Loki siempre esté buscando las cosas, pero así, o sea, una cosa es ser traicionero y otra cosa es ser tonto. O sea, es algo que, bueno, digamos que las otras variantes de Loki son así, son tontísimas. Vamos a comprarnos eso, que no en todas las versiones Loki es realmente inteligente. Así que vayamos a lo siguiente. Y acá viene algo que me encantó. Me encantó que hayan explicado cómo llegas a encontrarte con el Loki, no cómo llegan a encontrar a Tom Hiddleston, cómo llegan a encontrar al Loki original cuando llega, porque tiene Kid Loki este dispositivo que parecía un control remoto de dron, que te va a explicar, que te indica dónde están los, digamos, las nuevas cosas que van a llegar. Es como que te va anunciando dónde va a aparecer algo nuevo dentro de este páramo. Entonces está bastante genial, porque te explicaron algo que nos quedó como que, ¿y cómo rayos sabían que ahí iba a estar Loki? Es como que no se sabía. Entonces lo que ellos hacen es van buscando eventos, van buscando en realidad llegadas de nuevos objetos, probablemente, porque si se dan cuenta, ahí no crece nada, ahí no puedes alimentarte de nada. O sea, incluso hablaron de caníbales. Eso quiere decir que la gente hace de todo para sobrevivir. Y una de las cosas más inteligentes que ellos pueden hacer y que hacen es ir buscando la llegada de nuevos objetos, o cosas para poder tener provisiones y seguir sobreviviendo, porque ellos dejan un mensaje muy claro. Ellos están ahí para sobrevivir. Y aquí viene un guiño que me encanta, y es la llegada del USS Eldridge, que es el navío que está directamente ligado al experimento Filadelfia. Entonces probablemente todo esto sea una variante, porque sí les funcionó el experimento. Les funcionó el experimento, así que los tuvieron que eliminar. Para esto, la gente B-15 está encarcelada, pero escondida. O sea, Rabona no quiere mostrar que ella está ahí, por obvias razones. Y vemos a Rabona que está intentando buscar respuestas, que incluso le pide a Miss Minutes buscar el origen de la TVA. Y es algo un poco raro. Es algo que a mí se me hace muy raro. O sea, en todo el tiempo que Rabona ha estado en la TVA, no se ha preocupado, no se ha preguntado por el origen. Es un poco extraño, pero vamos. El tramo final del episodio ya tiene que ver con la relación de Loki y Sylvie y la relación de Loki y Mobius. Entonces estamos viendo que Sylvie tiene ya un plan porque quiere encantar a Elliot. Quiere encantar a Elliot porque ella cuenta que ella vio algo, que ella pudo tener una conexión con él. Entonces sabe que lo que sea que esté detrás de la TVA es atravesando a Elliot. Así que eso es lo que va a intentar. Le da el Tempopad a Loki porque dice de esto me encargo yo. Así que Loki, tú ya vete si quieres. Dato interesante porque quiere decir que si tienes un Tempopad puedes irte de ese lugar. Entonces técnicamente también con el Tempopad sabiendo que existe este lugar podrías ir para allá. Así que es muy probable que en el próximo episodio veamos a un Mobius llegando de repente con refuerzos o llegando para rescatarlos si es que algo sale mal. No sé, es como que ya nos están poniendo cositas que podrían estar sucediendo. Y cuando están yendo a encantar, digamos, a Elliot, Loki está ayudando a Sylvie porque juntos hacen más cosas, juntos pueden, el poder del amor, de la amistad, lo puede todo. Y vemos que las cosas no están saliendo como tienen que salir y aparece el Loki clásico y hace toda una Asgard ficticia y es impresionante, impresionante el nivel de poder que tiene el Loki clásico que distrae a Elliot y Elliot termina por eliminarlo en una escena épica, realmente un sacrificio épico de su parte que de repente no está muerto, de repente no está muerto. Logran encantar a Elliot, se abre la nube y ellos ven a través un castillo y se dirigen hacia él. No sé tú, pero este final de episodio me dejó con muchísimas ganas de ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay en este castillo. Y aquí tengo algunas teorías. Todos sabemos que todo apunta a Can, ¿no? Todo apunta a Can. Rabona, estamos hablando con la Paría y con la Aparición de Elliot. O sea, todo apunta a Can. Es como que te están poniendo Can, 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 Can. Entonces, ¿pero qué pasaría si ahí adentro no está Can? No están los guardianes del tiempo. Y está, no lo sé, esta podría ser una muy buena forma de introducir a Doom. Imagínate que ese castillo sea el castillo de Doom. Por alguna forma, de alguna manera Doom ha desaparecido del UCM, por eso nunca lo hemos visto y está desde allí manejando todas las cosas. Por eso es que no lo hemos visto. Podría ser una forma muy interesante de introducir a Doom en el UCM. No lo sé, dejo ahí la semillita, dime vigilante, ¿tú qué opinarías de esto? ¿Te gustaría ver a Doom ahí? Y lo otro es esto que a mí realmente me encantaría. Me encantaría que quien está dentro de ese castillo es el Loki original de la línea del tiempo del UCM que no murió en Infinity Wars y que él está realmente detrás de todo. Que él es realmente la mente maestra detrás de toda esta creación. Eso me parecía, me parecería fascinante y estoy ansioso por ver el último episodio la próxima semana. Así que dime tú qué opinas de este episodio. Todos sabemos que ha tenido sus puntos muy fuertes, ha tenido sus pequeños detalles inconsistentes, pero es algo que tiene esta serie por todos lados, así que tienes que disfrutarla a pesar de todo ello. Deja tu like, deja tu comentario, recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Eso es todo conmigo vigilante. Chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato Dios y Mandias.